¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hola, saludos. Vamos con la información deportiva en esta jornada de miércoles. Comienza Deportes con R. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez. Así que vamos por partes porque además hoy tenemos el equipo de la semana. Pero vamos con lo que ha sido noticia porque la areta gandiense, el independiente Luis Misabater, ha sido campeón de la comunidad valenciana en categoría máster en el autonómico celebrado en el Luis Puig de Valencia. Ahí vemos las imágenes de la salida espectacular de nuestro gandiense como una flecha en el velódromo Luis Puig de Valencia. Es espectacular estos 30 segundos de imagen, de vídeo, en el que, bueno, el gandiense, bueno, también hay que decir que ha conseguido uno de los primeros objetivos de la temporada. Ahí lo vemos. El primero, a Luis Misabater. ¡Madre mía! Esa es su principal arma, ¿no? La salida y en eso no hay quien le pare. Hay que decir que esto tenía lugar en el velódromo Luis Puig de Valencia el pasado sábado. El atleta era favorito en todas las quinielas como número uno del ranking del año. Y hay que decir que además bate su récord personal con esta medalla de oro, sumando ya un total de 43 podios autonómicos con 28 medallas de oro, 9 de plata y 6 de bronce, logradas a lo largo de su carrera deportiva, pasando por todas las categorías y diferentes pruebas en las que ha participado. De esta manera, Sabater se proclama re indiscutible de la velocidad en la Comunidad Valenciana, ganando campeonatos durante más de 15 años. Así nos lo contaba esta mañana Luis Misabater, de cómo le había ido el autonómico y pensando ya en el Mundial de Budapest. Y el primer campeonato del año ha sido un éxito y he quedado de nuevo campeón de la Comunidad Valenciana. Es el título número 28 que consigo y sumo ya 43 podios en toda mi carrera deportiva. El objetivo era de nuevo intentar quedar campeón, lo cual cada año no es fácil, porque hay gente que me dice, ostras, pues para ti eso ya lo tienes muy asumido y tal. Cada año tienes nuevos rivales, nuevo ranking, la gente está más fuerte, más floja, depende de todo. Y de nuevo he sido el número uno del ranking de la Comunidad Valenciana. Bueno, vamos al baloncesto porque esta noche tenemos partido de Euro Cup. Estamos pendientes de nuestro gandiense, de Juanjo Triguero. Vamos a verle en imágenes con el Valencia Vázquez, después de la participación de la Copa del Rey, en la que al final cayeron en semifinales. Ahí vemos al bueno de Triguero que esta noche va a jugar, bueno, pues contra el conjunto del Teleneto Ostende, en un encuentro en el que hay que decir que el rival ha ganado todos los partidos que ha jugado esta temporada en casa. Por tanto, ser el primer equipo en sumar allí la victoria certificaría el billete a los octavos de final para los hombres de Perasovic en la Euro Cup y por lo tanto, bueno, vamos a desearle toda la suerte del mundo a Valencia Vázquez y a Juanjo Triguero, como estamos viendo en imágenes. Decía Perasovic esta semana en la previa que ganando estarían prácticamente clasificados, pero son conscientes de que no va a ser un partido ni mucho menos nada fácil. Bueno, y continuamos. Cesto, no sé si los buenos amantes del básquet, del mundo de la canasta, los nostálgicos, en definitiva, recuerdan a Héctor Manzano, aquel pivo de Granada que tuvo el anterior Gandía Básquet en la buena época del Éboro. Bueno, pues ahí lo vemos. Hace muy poquito, además, ha sido el MVP de la jornada. Está rayando a un gran nivel con su equipo, el club baloncesto Melilla, donde además también se encuentra otro esgandiense, pero en los banquillos. Se trata de Rubén Perelló, que también hizo una brillante temporada el año pasado con el equipo del Alicante de baloncesto, con ese título de liga y consiguiendo el ascenso, al menos en la cancha, al ACB, aunque luego ya por temas de despachos, el Alicante ya sabéis que está muy mal económicamente y no se pudo consumar el ascenso en los despachos. Pero ahí vemos a Héctor Manzano, que está realizando una muy buena temporada con el club baloncesto Melilla, que por cierto, este fin de semana no es que obtuvieron un resultado positivo, perdieron contra el River Andorra. El club baloncesto Melilla en la DECO Leporo es decimosegundo en la clasificación. Solo han conseguido seis victorias y doce derrotas, pero nos alegramos muchísimo porque además de ser buen tío en la cancha, lo es también como persona y vamos a disfrutar un poquito de estas imágenes de Héctor Manzano en el conjunto melillense. Bueno, y hoy es miércoles, vamos con una de las secciones de la semana, vamos con el equipo de la semana de Tele7 de Deportes con R y empezamos con la portería bajo palos. Destaca el guardameta de la Unión Deportiva Oliva, Joan Escrivá, un oliva que ganó este fin de semana y ha sido uno de los resultados más positivos de la primera regional. Línea de cuatro, lateral derecho, Iván Malón ha vuelto a la titularidad con el mirandés en segunda división, lateral izquierdo, García de la Unión Deportiva Tabernes y en el centro de la zaga, Fran de la U de Oliva y Ausias, que fue uno de los más destacados del club de fútbol Gandía en Carcaise. Vamos al centro del campo, continuamos con la banda derecha, Nico Chaffer, que jugó de titular con el Ilicitano y que además este fin de semana ganaron 1-0 al Prat. Banda izquierda para Rafa de la Unión Deportiva Tabernes, que fue uno de los autores de uno de los tantos del equipo de la Baidigna. En el doble pivote, Alex Bertó del Pleias de Gandía, que también mojó este fin de semana y Víctor, que también realizó el segundo tanto por la Unión Deportiva Tabernes. Y arriba nos vuelve a aparecer el gandiense Pallarés, que con la olla fue el autor de la victoria, ese 0-1 en el campo del San Fernando y Carles Ruzafa, que además marcó un golito con el Llobe Español este fin de semana y nos alegramos muchísimo por nuestro futbolista olivense. ¿Qué bien nos ha quedado? Muy repartido, muy comarcal. Nuestro equipo de la semana de hoy miércoles de Deportes con R. Bueno, nosotros ponemos el punto y final. Por cierto, esta mañana hemos estado en el amistoso del Levante y el Metaliste, el equipo ucraniano de primera edición que está hospedado en el complejo Libanova. Mañana os vamos a ofrecer un reportajito de lo que ha sido el amistoso de hoy y también alguna anécdota. Así que recordamos que todos los reportajes los podéis seguir aquí en Deportes T7 SAFOR y en nuestra página web www.tl7safor.com. De esta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!